¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos? Para decirle a tu padre que no queremos Que tu familia a mi no me quiere No me quiere, no me quiere Porque tu familia a mi no me quiere No me quiere, no me quiere Paro de sufrir, paro de llorar Tu familia no me quiere Y te tengo que llevar No paro de sufrir No paro de llorar Tu familia y la mía Son contra de esa mamá No paro de sufrir No paro de sufrir No paro de llorar Tu familia y la mía Son contra de esa mamá No paro de sufrir No paro de llorar Tu familia no me quiere Y te tengo que llevar No paro de sufrir 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 Yo a ti te quiero, yo a ti te quiero, yo a ti te quiero Y porque quiero casarme contigo, yo contigo, yo contigo No paro de sufrir, no paro de llorar, tu familia no me quiere y te tengo que llevar No paro de sufrir, no paro de llorar, tu familia y la mía son contrarios a matar No paro de sufrir, no paro de llorar, tu familia no me quiere y te tengo que llevar No paro de sufrir, no paro de llorar, tu familia y la mía son contrarios a matar No paro de sufrir, 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 no paro de sufrir Gracias por ver el video.